1, 2, 3, 4 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 28, 18, 19, 21, 21, 21, 28,ande El toque, el toque, el toque! El toque, el toque! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquilo, bonito, tranquilo Hay un carro atrás ¡Hay un carro atrás! ¡Ya todos salen! ¡Hay un carro atrás! ¡Salen todos! La ambulancia ya ven, ya han cerrado, mono ¡Vamos, deja! ¡Mono, ya han cerrado ya! ¡Ya pasó ya! Tranquilo, bonito, está bien, mono Ya pasó ya Tranquilo, bonito Salgan, porque... ¡Salgan, salgan! ¡Salgan con la puta! ¡Muy pasada! ¡Muy pasada! ¡Muy pasada! ¡Muy pasada! Esta no hay, esta es la 10 No tengo todo, no te preocupes Tranquilo, tranquilo ¡Por favor, hagan espacio! ¡Hagan, hagan! ¡Perdón! ¡Vamos, todavía no hay... ...se puede entrar las palmas... ¡Muy pasada! ¡Muy pasada, mira! Gracias por ver el video.